De todos modos, tengo una cosa para ti que te ayudará a pasar mejor la noche. Verás como hoy duermes mejor. Buenas noches, M1. ¿Tenemos al sujeto listo para la prueba energética? Sí, está listo. Solo falta inyectar el suelo. El experimento es un fracaso. ¡Háta no! ¡Sal de aquí, pique! ¡Háta! Roberta, ¿estás bien? Sí, sí. Solo me he mareado un poco. ¡Guau! ¡Hombre! ¡Ya iba siendo hora de levantarse! ¡Muy bien, M1! ¡Has dormido una noche entera tú solo! ¡Guau! No. Entera, entera, no la ha pasado solo. ¡Lo conseguiste, M1! ¡Te has ganado un premio! ¡Sí! ¡Guau, guau! ¿Eh? Ven, M1. No tienes por qué esconderte. ¡Mira, tengo un regalo para ti! Lo tenía reservado para cuando lograras dormir solo. ¡Has sido tan valiente como Ultra Rex! Bueno, bueno, déjame ver cómo te queda, ¿sí? Yo creo que te queda perfecta. ¿Los perros pueden colocar así las patas? ¿Eh? ¿No? ¿Eh? ¿Eh?